Esta es mi ley gitana, mi bendita ley gitana La ilusión que tiene mi alma de mirarte frente a frente Me fui tras de tus huellas, caminé por todo el mundo No sabías que yo te amaba y no pude detenerte No sabías que yo te amaba y no pude detenerte